hola amigos bienvenidos a mi canal de salud alure en este vídeo les quiero compartir esta pequeña compra que hice en cbs estas ofertas comenzaron el día de hoy que es 31 de diciembre y se van a terminar el día 6 de enero tenemos pues algunas ofertas que están quedándonos a buen precio yo hice esta compra porque tenía un cupón de cbs que me lo envió a mi correo electrónico de 5 dólares de descuento si gastaba 25 entonces yo combine toda esta compra pero les voy a explicar cada especial para si ustedes quieren hacer solamente alguno de estos especiales sepan a cómo les van a quedar los productos los body wash de nivea que son estos que están aquí esos están a 2.99 cada uno no nos están regresando y cbs a esa a ese precio no tiene lo tienen en especial pero tenemos un cupón de 4 dólares de descuento en la compra de 2 ese cupón lo encuentran en el smart source de diciembre 10 el cupón vence el día de hoy que es 31 de diciembre entonces si ustedes les interesa esa oferta recuerden hacer el día de hoy esa compra para que puedan obtener estos productos aquí para este especial se tienen que comprar 2 vamos a usar un cupón de 4 dólares de descuento en la compra de 2 en los dos body wash se nos hace un total de 5.98 menos 4 del cupón vamos a pagar 1.98 si lo dividimos entre 2 nos queda cada uno por 2 por 99 centavos que es un excelente precio para este body wash pero también si la máquina roja les da cupones para jabón líquido del cuerpo pues lo pueden usar para esta oferta así lo podrán obtener a un mejor precio el siguiente especial que realicé fue el del enjuague bucal del crest es este que aquí yo obtuve este hay de distintos yo agarré este que está aquí es esta en oferta compras uno y te dan un icv de 2 la oferta el límite de dos veces por tarjeta y el precio es de 3.99 cada uno si ustedes gustan pueden comprar solamente uno y usan un cupón del png de un dólar de descuento en uno esos cupones llegaron el día de hoy que es 31 de diciembre pero es el png de enero entonces se pagan 3.99 menos un dólar del cupón van a pagar 2.99 y les van a regresar un icv de 2 después del icv les va a quedar el enjuague bucal por 99 centavos que es muy buen precio ya que es el enjuague bucal de un litro pero yo hice la oferta de la siguiente manera compré los dos enjuagues bucales recuerden que la oferta el límite de dos entonces pueden comprar dos enjuagues con la misma tarjeta el precio es 3.99 y usé dos cupones de un dólar de descuento en uno esos cupones son los del png y también usé un cupón de la máquina roja de un dólar de descuento si gastaba 6 en enjuague bucal en los dos enjuagues se hace un total de 7.98 menos un dólar del cupón de la máquina roja mi cuenta baja a 6.98 menos dos dólares de los cupones del png se pagan 4.98 pero no regresan un icv de 4 después del icv me quedaron por 98 centavos si lo dividen entre los dos me quedó por 49 centavos cada uno que está muy bien el precio como les repito es el enjuague bucal grande de un litro y el siguiente especial que realicé fue el del papel higiénico scott es el del que no trae el tubo de en medio es el paquete de nueve rollos la oferta para ese papel higiénico dice que si compramos tres nos van a dar un icv de cinco la oferta va a ser límite de una vez por tarjeta y el precio es de tres por 15 dólares aquí para esta oferta vamos a tener que comprar tres paquetes y vamos a usar tres cupones de un dólar de descuento en uno ese cupón no pueden imprimir en la página de scottbrand.com en los tres paquetes son 15 dólares menos tres de los cupones vamos a pagar 12 pero nos van a regresar un icv de cinco después del icv nos quedan estos tres paquetes por siete dólares si lo dividen entre los tres nos queda por 2.33 cada paquete de papel higiénico que también es muy buen precio yo aquí tengo solamente dos paquetes no puse el tercer paquete porque como aquí tengo están cocinando y tienen aquí cosas picadas entonces no tenía mucho espacio para poner todos los productos pero son tres paquetes de papel higiénico y les voy a explicar de qué manera fue que yo hice esta compra ya que esta compra la realicé en una sola transacción y mi compra quedó de la siguiente manera en los tres paquetes de papel higiénico son 15 dólares más 7.98 de los enjuagues bucal más 5.98 de los body wash que son estos del Nivea se me hace un total a pagar de 28 dólares con 96 centavos y utilicé un cupón de 5 dólares de descuento si gastaba 25 ese cupón me lo envió cbs a mi correo electrónico y el cupón de 5 dólares bajo mi cuenta a 23 dólares con 96 centavos menos un dólar del cupón de la máquina roja si gastaba 6 en enjuague bucal ese cupón bajo mi cuenta a 22 dólares con 96 centavos menos 4 dólares del cupón para los body wash menos 3 dólares de los cupones para el scott y menos 2 dólares de los cupones del png para los enjuagues bucal crees se me hizo un total a pagar de 13 dólares con 96 centavos esto es lo que se paga pero me regresaron un icv de 5 por el especial del papel higiénico y me regresaron un icv de 4 por el especial de los enjuagues bucal crees después de esos icv esta compra me queda por 4.96 si lo divido entre los siete productos me quedó cada uno por 70 centavos que me parece muy buen precio ya que traigo papel higiénico y puedes pagar 70 centavos por un paquete de papel higiénico de nueve rollos es un excelente precio espero pues esta compra les guste y se den alguna idea de los especiales que pueden hacer aún me faltan algunas ofertas que realizar como la del jabón purex en el cbs que fui yo ya lo encontré entonces voy a ir a otro mañana muchas gracias por ver este vídeo y les deseo una feliz cena de fin de año espero pues se la pasen muy bien en compañía de toda su familia gracias por todo su apoyo hasta luego